buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuerios 4k ya tenemos otra cosa para probar en nuestro banco de pruebas en nuestra sala de intervenciones hoy vamos a hablar de calidad y vamos a hablar de precisión y hoy vamos a hablar de mil walkie qué quiere decir mi walkie quiere decir calidad quiere decir medidores que te van a dar un resultado prácticamente de laboratorio qué quiero decir con esto quiero decir con esto que estoy encantado o sea recordáis hace unos mesecitos que nos enviaron este esta controladora de ph que para mí era top es una pasada me está yendo genial en el acuario donde la tengo colocada maravilloso esto junto con la prisa con la con la electroválvula que nos enviaron fue la leche y dije yo no me tengo que quedar aquí o sea tengo que seguir probando cosas quiero que la gente vea productos esto es café para los cafeteros lo que vamos a ver hoy es un producto que quizás no está al alcance a todos bien por su nivel económico o porque no precisan de ello porque no lo necesitan llegar hasta este nivel pero hay personas hay gente hay cafeteros muy cafeteros que requieren una precisión extrema en sus acuarios de recife en sus montajes y quieren una precisión pues eso clavada para esto hemos venido hoy y para esto vamos a analizar este refractómetro digital de la marca milwaukee una maravilla que no voy a enrollar más simplemente nos da una lectura con sólo echar un par de gotitas en este aparatito y te olvidas no tenemos que estar lo voy a dejar por aquí con estos antiguos cartalejos si te arrojan medidas que bueno pueden estar bien pero se acaban descalibrando a veces si no los calibramos bien nos dan lecturas que son erróneas y nos haría la salida en varios puntos cosa que para un acuario de recife no es lo más idóneo sobre todo cuando ya estamos jugando con con corales con un sps lps que son algo más delicados pues quizás este tipo de refractómetro junto con los que no voy a mostrar esos de boya porque si no están bien hechos son muy 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 inexactos y esto pues pues igual si no tenemos la vista muy tal si no está bien calibrado y tal vamos a tener lecturas que no sean lo más exacta posible que son útiles y válidos por supuesto que sí o sea no lo voy a descartar pero si queremos un resultado realmente realmente si el himno vale nos tenemos que ir ya a material un poquito más de laboratorio y es aquí donde empiezan a jugar los compañeros de milwaukee gracias a hacer la verdad se está portando de lujo con el canal enviando productos para que lo vayamos probando y mostrando aquí en el canal y yo lo digo en los acuarios se ven los resultados ahí tenéis la controladora de ph que eso es una maravilla o sea una maravilla y con esto pues obviamente más de lo mismo vamos a ver qué tiene esta cajita y analizamos un poquito el producto de cerca os enseñamos cómo se calibra y veis muy rápido cómo se utiliza para mí oye si lo que busco con estas cosas es que sean fáciles o sea plug and play prácticamente y eso es lo que tiene este producto mirar acercaros que vamos a ver lo que tiene bueno pues obviamente nos incluyen aquí los precintos de seguridad yo ya lo he abierto para ver qué tal era la verdad es que oye como siempre digo bastante bastante bien al final de estos productos a mí no me importa tanto el embalaje y cómo vayan presentados sino esto que vamos a ver ahora mirar conforme abrimos la caja nos encontramos este certificado vale este certificado de calidad firmado a puño y letra veis el relieve en esta firma en este caso por benz bueno pues firmada puño y letra como que ha pasado todos los controles de calibración con los resultados son precisos y obviamente que esta calibración de fábrica fue realizada el 20 de octubre del 2021 cuando salió de fábrica y nos dice pues precisamente eso a puño y letra detallazo esto es lo que luego hace un mundo en estas cositas obviamente manual de instrucciones en este caso está en inglés bastante entendible pero bueno por si acaso vamos justo de inglés pues también hoy el detallazo por parte de milwaukee nos lo incluyen en un perfecto español todo el tema de las instrucciones así que genial yo he echado un vistazo para ver un poquito cómo funcionaba esto y la verdad es que oye muy muy simple el aparatito que es lo siguiente que nos encontramos en la caja como siempre digo esto es uno de los placeres de la vida quitar estos precintos hola es vamos espectacular y nada aquí lo aquí lo tenemos cuerpo bastante bastante grandote oye me ha sorprendido pero bueno que todo sea grande para que funcione bien y sea fácil de utilizar intuitivo que yo creo que sí que lo va a ser en la caja nada más simplemente una pipeta para las muestras tanto de agua del acuario como de agua destilada que ahora veremos para que se utiliza ese agua destilada bastante necesaria en el día a día de uso de este aparatito y por otro lado una pila de nueve voltios las típicas cuadradas que si pones aquí la lengua te pega un calambrazo pues estás aproximadamente con una pila de estas según indica el fabricante creo que estaba en torno a cinco mil mediciones o sea que imaginaros esto no es un problema vale pues vamos a poner la pila porque ya no tenemos nada más la pila que obviamente como veis se abre es total casi con la mano se puede abrir perfectísimamente vale no no tiene ningún problema perfecto tapita por aquí pondríamos nuestra pila y a funcionar voy a encenderlo y os sigo comentando por cierto detallazo del que me acabo de fijar ahora poniendo la tapita veis aquí tiene una juntita de goma de silicona para hacerlo mucho más estanco resistente obviamente pues a esas salpicaduras que en el día a día con acuarios se pueden provocar o bien si se nos desborda la cual y lo tenemos al lado bueno pues está esa juntita protege el tema la batería y electrónica que lleva dentro la verdad que puntazo positivo vale vamos a empezar con su uso pero antes de esto os recomiendo una cosita que cojáis una pipeta vale y en este caso esta va a ser la pipeta del agua destilada para que vamos a necesitar agua destilada bueno pues porque antes de cada uso de este medidor tenemos que realizar una calibración por ejemplo que llevo una semana sin utilizarlo pues cogemos y lo calibramos se tardan literalmente 10 segundos en calibrar este 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 medidor es muy fácil y de verdad hacerlo si queréis mediciones precisas y exactas como calibrar esto muy fácil acabamos de poner la batería primer encendido mirar fijaos damos al botón de encendido o no muestra el 100% de la batería vale las unidades de medida y ya está el aparatito está listo para usar aquí tenemos la temperatura ambiente estoy grabando ahora mismo con 10.000 focos y hay una temperatura bastante elevada en esta en esta habitación vale por eso 32,3 grados y ahora lo que tendríamos que hacer es añadir dos gotas en el interior del prisma que hay aquí dentro con dos gotas es más que suficiente entonces bueno pues cogemos dos gotitas de agua destilada ok añadimos las dos gotitas está esta muestra ya está veis pulsamos la tecla de cero y nos estaríamos ya estaría calibrado este medidor seguidamente de esto que hacemos con un trocito de gasa un trocito de trapito lo que tenemos que hacer es absorber este agua vale y ya podríamos realizar nuestras mediciones con agua de acuario vale una vez que hemos secado la gotita con un trocito de papel absorbente una gasa lo que queráis vale pero que sea algo suave que no pueda dañar esa lente que hay dentro que resistente pero bueno se puede llegar a dañar si os fijáis bien a veces se aprecia la luz de ahí dentro vale ya estaríamos listos para medir vale esto se tardan tres segundos en calibrarlo dos pipetas necesitáis está con el agua de homosis que nunca vamos a meter en el acuario para no tener agua destilada de homosis como queráis si la homosis es pura bien si no es pura agua destilada y la pipeta de agua del acuario está siempre pues damos un par de enjuagues antes de hacer una medición para que no sea un poquito difusa y ya está siempre la emplearemos ahora ya simplemente es añadir un par de gotitas tal y como indica el fabricante y voy a añadir cuatro para no quedarme corto no pasa absolutamente nada y le daríamos a rey vale vamos a hacer una lectura de esta salida y ya está ahora está midiendo y como veis súper rápida un segundo y medio aproximadamente tarda en realizar una lectura y nada aquí tenemos los distintos rangos vale el atc vale ese eje que es el que a nosotros nos interesa y obviamente ahí tenéis la medición 1024 vale el agua para mi gusto está perfecta es justo como la que la que quería es tan simple como esto súper rápido y súper intuitivo la verdad que oye me gusta esto es lo que hace falta no no tengo la necesidad ni ni me apetece estar mirando por un catalejo y la verdad que insisto esto es un elemento de precisión esto es un elemento que es la leche pero claro quizás pues repito e insisto no sea para todos los públicos pero de verdad si queréis precisión y facilidad de uso ya veis que esto se lleva la palma ahora una vez que lo hemos utilizado hemos realizado nuestra medición cómo debemos almacenar esto cómo debemos de limpiarlo esto es muy importante vale porque si no vamos a tener problemas luego de lectura si no limpiamos bien nuestro prisma nuestra proceso nuestro alimento nuestro ojo de alcohol en nuestro bar de nuestro acuario muy simple mirar tan simple como esto bueno pues para limpiar es muy sencillo papel absorbente de cocina esté limpito vale y mirar truco el truco que lo lleváis cogemos el piquito y absorbemos vale desechamos cogemos otro piquito y seguimos absorbiendo lo importante es que intentarnos frotar mucho el prisma vale intentamos estar con un trapa y fábrica porque al final puede llegar incluso a dañarlo si se queda alguna partícula vale una vez que hayamos hecho esto que ya no apreciemos agua cogemos un poquito el papelito y como es waterproof lo que significa se puede mojar un poquito no pasa nada cogemos la pipeta de agua destilada limpiamos bien nuestro prisma como estáis viendo ahí y una vez que esté bien limpito repetimos proceso de secado y ya lo podríamos almacenar insisto no pasa nada si se moja por aquí porque esto viene bastante bien protegido vale y nada secaríamos el prisma con mucho mucho cuidado esto hay que mimarlo mucho son elementos caros son elementos de precisión y hay que mimarlos como si fuesen nuestros hijos nuestro más preciado tesoro y hasta lo guardaríamos en un lugar pues eso alejado de la luz solar y demás historias y ya está esto es así de simple el siguiente uso lo que haríamos sería repetir el procedimiento echamos dos gotitas de agua de destilada cogemos secamos prima echamos agua del acuario y ya lo tendríamos es súper fácil súper intuitivo viene calibrado de fábrica que esto es una maravilla y de verdad insisto precisión en milwaukee milwaukee es precisión dicho esto gente yo creo que no hace falta enrollarse mucho más es algo muy 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 para gente avanzada para gente que quiere lo mejor y es lo que estamos diciendo en este vídeo obviamente insisto y repito no es para todos los públicos pero a mí me gusta probar esto porque sé que hay gente que antes o después le va a ir bien este vídeo y de esto se trata de que deis pulgar arriba darle like al vídeo suscribiros a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram y más historias y nos vemos muy pronto aquí en casa de acuarios 4k hasta entonces ser felices chicos para más reviews apoyar esto porque vais a ver mucho más en este canal damas adiós ser felices